El volei de River regresó a la máxima categoría argentina y las chicas de fútbol femenino debutaron con una goleada ante Independiente. Como siempre, todas las novedades del polideportivo te las contamos en el sitio oficial. River es nuevamente finalista de la Liga A2 y regresa al máximo nivel del volei argentino. En San Jerónimo, el equipo de Fabián Muraco revirtió la serie de semifinales ante Libertad y ahora definirá el título con Deportivo Morón. Con el pasaje a la final, el millonario obtuvo su plaza para volver a formar parte de la serie A1 tras ocho años de ausencia. El fútbol femenino inició el torneo de AFA con una goleada ante Independiente. En la cancha auxiliar del Monumental, River se impuso en el clásico con un categórico 4 a 0 y sumó sus primeros tres puntos en el campeonato. El torneo Amistad sigue adelante en las canchas de tenis del Monumental. El certamen ya tiene a sus finalistas y este fin de semana se definirán los campeones de cada categoría. En la edición 2016, el torneo interno contó con la participación de más de 120 socios. En pelota paleta, la apertura de primera A comenzó con un triunfo para River. Agustín Ross y Kevin Cano se impusieron a la pareja de Platense por 2 a 0. Las vikingas ganaron un partidazo y son escoltas en el Metropolitano de Hockey sobre Césped. Sobre la hora, River dio vuelta el partido ante Ciudad y se impuso por 4 a 3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!